En esta secuencia presentaré un diagrama sencillo de los flujos de mercancías en la economía para distinguir dos arquetipos de la economía de mercancías, la economía lineal y la economía circular. El diagrama se centra en unos pocos flujos claves que son básicamente los flujos de materias primas no renovables. Lo que entra en la economía a la izquierda, las materias primas que se consumen, lo que sale de la economía, los desechos, los residuos a la derecha y lo que queda, el stock, que simbólicamente está representado por una filigrana en la superficie de la corteza terrestre. El diagrama simboliza la corteza terrestre en el fondo con los depósitos de materiales explotables, las canteras, las minas, etc. en caso de materias primas no renovables. Las materias primas se extraen, procesan y consumen en distintos usos para construir edificios, automóviles, muebles, teléfonos, latas, todo, en fin, todos los bienes. Y esto constituye pues el stock de materiales en uso que están simbolizados por esta suerte de ciudad. Cuando consumimos nuevas materias primas, la flecha que llega a la izquierda, se añaden al stock y es la flecha blanca con el signo más que baja. Y luego nos desechamos otros bienes que vamos desechando, por ejemplo, los edificios viejos y, por ejemplo, al hacerlo reducimos la existencia en uso y es la flecha blanca hacia arriba que sube de la ciudad. La diferencia entre las dos flechas blancas es la adición neta a los inventarios, es decir, el equilibrio entre lo que añadimos a nuestros activos en uso y lo que desechamos. El balance o el equilibrio de entradas y salidas en la economía implica que las cantidades de materias primas que se consumen, la flecha azul a la izquierda, son necesariamente iguales a las sumas de las cantidades liberadas o desechadas los residuos a la derecha y la adición neta a la existencia, la flecha azul hacia abajo. Así, la adición neta al stock puede representarse con distintos ejemplos. Si este mes es reemplazado en mi coche viejo por un nuevo modelo que es casi idéntico, he consumido materias primas de mi nuevo coche, he desechado materias primas, los de mi coche antiguo y finalmente mi stock no ha variado porque ambos coches pesan más o menos lo mismo. Mi adición neta al stock es nula y mis residuos son iguales a mi consumo. En cambio, si, por ejemplo, en vez de desechar mi coche viejo, hubiera comprado el nuevo pero me hubiera quedado con el antiguo, entonces mi consumo de materias primas sería el mismo, el del nuevo coche, pero en cambio no había producido desechos y por lo tanto mi adición del stock sería igual a mi consumo, es decir, el peso de mi nuevo coche. Así es, escala económica. Este ejemplo de hogar puede transformarse en una escala diferente. Podemos tomar varios ejemplos. Las materias primas en stock almacenadas son de dominio público, por ejemplo, lo observamos a través de un sotelis de observación que mide cada año la evolución de la artificialización del suelo entre 2000 y 2006. Observamos, por ejemplo, que hay 120 hectáreas por año de artificialización adicional, perdón, 120 kilómetros cuadrados de artificialización artificialización adicional y, por lo tanto, en Francia. Y el segundo área en el que almacenamos material son las casas, las viviendas. Y de 1970 a 1996 la superficie habitable media por habitante aumentó de 22 metros cuadrados a 35 metros cuadrados en Francia, es decir, que cada uno de nosotros ocupa 35 metros cuadrados cuando hace 40 años, 40 y tantos años, ocupábamos solamente 22 metros cuadrados. Lo que es genial, formidable, pero también utilizamos mucho más material y, desde luego, los materiales inertes del edificio, pero también todo lo que hay dentro, los marcos, las estructuras, etc. El tercer ámbito en el que almacenamos materiales son los coches, por ejemplo. Y si vemos las estadísticas de matriculación de vehículos nuevos en Francia, del 96 al 2008, 20% de las matriculaciones nuevas son coches adicionales que se suman a las flotas o al stock existente. Vemos que la sociedad humana consume, lo llamamos la sociedad de consumo, es una sociedad que desecha residuos, genera residuos o desechos, y es sobre todo una sociedad que acumula materiales. Y esto es muy importante en el ciclo global de gestión de materias primas. Así, a lo largo de este ciclo o proceso, producimos impactos en el medio ambiente, simbolizados por estos pequeños humos que aparecen arriba de las materias primas, arriba a la izquierda, y luego en el centro y los desechos a la derecha. Y esto es totalmente simbólico, ya que el tema es muy amplio, dada la complejidad de los impactos, la variedad de las relaciones entre los distintos sistemas. Para simplificar, recordemos que en general los mayores impactos se generan en la fase de extracción y producción de materias primas, y de bienes de consumo, y sobre todo en el consumo de bienes y materiales, y que la fase de desechos o residuos en las sociedades más industrializadas y desarrolladas, que han desarrollado una normativa muy estricta en este ámbito en los últimos 30 o 40 años. Es decir, en esto tienen un poco menos de impacto, aunque en comparación, vamos a decir, con lo que se produce como consecuencia de la manufactura y la producción de los bienes. En este diagrama vemos la representación de la economía lineal. La economía lineal es una economía en la que todo lo que es desechado por la economía se dispersa en la naturaleza o se almacena en centros de almacenamiento, o así se llaman ahora los partederos. Esta economía, ampliamente estigmatizada desde los años 70 y a justo título, es un modelo un poco teórico, salvo algunos casos especiales en donde intervienen materiales sumamente minoritarios, en general no existe en este estado tan radical para los principales materiales, porque en todo momento, en toda época, en los momentos más exuberantes de la sociedad de consumo, algunos materiales siempre se han reciclado o reutilizado, muchas veces de forma importante, por ejemplo el caso del acero o el hierro, el cobre, aluminio, papel, lo hemos reciclado, lo seguimos reciclando y nunca hubo una economía totalmente lineal. Pero obviamente es un modelo que, por comparación, permite llegar a la economía circular. La economía circular, por su parte, consiste en completar el proceso reciclando la mayor parte de los materiales que se eliminan en los desechos. Así, los desechos son residuos de los que nos deshacemos, no estamos obligados a dispersarlos en la naturaleza o almacenarnos eternamente en un vertedero, pero también podemos reciclarlo. Y lo vamos a reciclar, a transformar, para reintroducirlo en las fases de producción de la economía al principio del diagrama, en lugar de la flecha que inicialmente indicaba solamente existencias concentradas de materia prima. Así, en esta economía, vamos a tener una parte de materias primas, la flecha de materias primas total que se consume y que viene de un ciclo que viene de reciclado, y una parte que completa y viene de la extracción de materias primas. Finalmente, en el contexto de los materiales no renovables, es lo que finalmente se centra en mi diagrama, hay una parte que sigue viniendo de la economía lineal de la materia prima. No sé si ustedes ven, ustedes pueden percibir o entrever en este diagrama, que obviamente no es matemático, pero que simbólicamente representa bien las cosas, ya que la flecha de consumo total que viene en el uso de materiales tiene un flujo igual a la suma de las existencias, la flecha de abajo y todos los residuos vertidos, y la flecha hacia la derecha, y por lo tanto, obviamente, superior a las cantidades de residuos vertidos en cualquier caso, y quiere decir que seguimos acumulando materiales. Como he mostrado que esta flecha es más importante, hay una parte de los residuos que se reciclan, y esto es importante porque solo necesitamos una parte de las materias primas. Y esto quiere decir que tenemos que seguir buscando materias primas en lo que se llama la producción primaria, la que viene de la corteza terrestre, y no de materias no renovables. Lo que agrava el fenómeno, y está simbolizado por el tamaño de la flecha primaria en este caso, es que, obviamente, si además el tiempo durante el cual los materiales han sido utilizados por la economía, el tiempo durante el cual el coche, por ejemplo, ha sido consumido, que utilizó hierro y permaneció en uso antes de convertirse en un desecho, el edificio que ha sido construido en los años 60 antes de ser destruido en 2005 para ser reemplazado por otro más nuevo, el crecimiento en suma de nuestras necesidades económicas ha incrementado nuestras necesidades. Y el tiempo del ciclo de la economía circular, las nuevas necesidades no son iguales a las que existían en el diagrama anterior, y para satisfacer estas nuevas necesidades, no solo necesitamos obtener cantidades que corresponden a lo que añadimos a las existencias del stock, y que no ha pasado a desecho, sino a la producción inicial, sino que también necesitamos obtener un suplemento, que es la diferencia entre lo que necesitamos hoy y lo que necesitábamos en el momento en que teníamos los materiales que se producían inicialmente. Y esto es lo que desencadena el enfoque de preguntarse ¿Hasta qué punto el reciclaje nos hace un favor y es suficiente para realmente que la economía sea circular cuando estamos en una fase de crecimiento económico?